Desde la Sira Infantas, por medio de comunicado de prensa, aseguran que se encuentra ya controlado el incidente registrado días atrás en el pozo La Sira 5083, en la vereda Campo 5 del Corregimiento del Centro. Según lo manifestado en su texto, el equipo experto en atender este tipo de contingencias aseguró 100% este pozo. Las acciones en campo, que iniciaron con adecuaciones logísticas, continuaron realizándose con actividades técnicas, apoyados con profesionales y expertos de una compañía internacional, quienes lograron controlar y asegurar 100% el pozo. La Sira Infantas asegura que durante el incidente no se presentaron afectaciones a la integridad de personas ni hubo afectación a cuerpos de agua. En la zona se seguirá realizando atención a las comunidades y al medio ambiente hasta restablecer la completa normalidad en el lugar. Se generan compromisos para garantizar las condiciones de seguridad de los bienes muebles y enseres de las 15 familias que fueron reubicadas y se les informará el momento de regreso a sus lugares de residencia. Además, seguirán siendo acompañadas mientras estén fuera de sus inmuebles.